Todavía cargo el alma vuelta a pedazos Tu cuero al olvido me deja un dolor amargo Aquí mi pecho golpeado y adolorido Sigue de necio por ese amor suspirando Todavía cargo el alma vuelta a pedazos Tu cuero al olvido me deja un dolor amargo Aquí mi pecho golpeado y adolorido Sigue de necio por ese amor suspirando Como quisiera ahorita mismo tener Dos corazones para cambiarme el que cargo De pronto el otro si te deje de querer Porque el que tengo me cansé de aconsejarlo Y no hay excusa que valga pa' que piense lo contrario Fácil se nota mi angustia y mi padecer Se siente el ego es que aquí en mi pecho te cargo Como quisiera de nuevo volverte a ver Ay que gran lucha corazón no seas ingrato Al menos dame cabida para yo disimularlo Música Música Tu cruel olvido me destroza sin medida Ese mal paso no he podido remediarlo Cada recuerdo que llega a mi soledad Me empuja más a que yo te siga amando Tu cruel olvido me destroza sin medida Ese mal paso no he podido remediarlo Cada recuerdo que llega a mi soledad Me empuja más a que yo te siga amando Ni el cruel dolor logró sacarte de mi alma Ni la distancia ni el tiempo menos los años Y hasta el destino se empeñó con su arrogancia Y la constancia no sirvió ni pa' intentarlo No hay días, horas ni segundos que yo en ti no esté pensando Tanto fracaso ha matado la esperanza Esa muchacha de mi ser se ha apoderado Es un amor lleno de perseverancia Solo el poder de mi Dios puede ayudarnos Porque pa' desvanecer lo necesito es de un milagro